La vida es bella, es una bendición, es un regalo, la vida es bella Abro los ojos muy agradecido porque sigo vivo un día más Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar Otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar La voz de la brisa llama a una sonrisa que me está invitando a caminar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición, la vida es un regalo, chaparía lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción Este peligro de extinción Este peligro de extinción Siempre un arco iris hace su presencia después de una ruda tempestad Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad No faltan farol, escalón, melo al mundo que esté lleno de electricidad Más que suficiente con esa corriente quedan unos claves al pasar Llenando de alegría mi corazón Sumando la energía a cada ilusión La vida es bella, es una bendición, la vida es un regalo, chaparía lo malo y canta mi canción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción Este peligro de extinción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción Este peligro de extinción, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción La vida es bella, es una bendición, rescata la alegría y el amor, este peligro de extinción La alegría y el amor no es tan peligro de extinción Que es tan peligro de extinción La vida es bella, es bella La vida es bella, es bella